Si son tus errores no cuentan, no, no, no No me pidas que me calle, que no queramos He dado todo por nosotros dos Y tú por mi mirada, no siento nada No, no me pidas que me calle Que te van a huir, no me da la gana Solo te vengo a exigir Respeta o mejor te dejo Otro error y pum, o mejor me alejo No le cambies, porque los trancazos no paran Aquí en La Tricolor 102.1, puros trancazos ¿Sabías que los hospitales Shriners para niños son un sistema de 22 hospitales en los Estados Unidos, Canadá y México? ¿Sabías que nuestra atención médica y nuestras investigaciones en ortopedia, quemaduras, lesiones a la médula espinal, labio leporino y paladar hendido establece las bases del cuidado médico a nivel mundial? Si quieres saber más o para apoyarnos, visita www.shrinershq.org Estoy en todos los autobuses escolares, todos los patios de recreo y todas las aulas Voy a la escuela con sus hijos Dicimos el juramento de la bandera juntos Soy uno de cada cuatro niños estadounidenses y paso hambre a diario Mis maestros dicen que en este país podemos ser lo que deseamos cuando somos grandes Quiero ser alguien que no se vaya a dormir con hambre Visite feedingamerica.org para diarnar español hoy Y busque su banco de alimentos local para saber cómo ayudar Cada dólar que dona ayuda a ofrecer siete comidas a niños que luchan silenciosamente con el hambre Juntos alimentamos a nuestro país Presentado por Feeding America y Ad Console ¿Cuál es su ansiedad?